La Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima cumplió 39 años de su creación y este festejo llevó como nombre Doctora Florentina Preciado Cortés. Me gusta este tipo de, bueno, esta semana de la pedagogía porque te ayuda a juntarnos, pues a unirnos más como facultad que somos de pedagogía. Quisiera reconocer a la facultad por su 39 aniversario y reconocer que es una de las mejores facultades de la Universidad de Colima, además de que cuenta con prestigio de docentes, ya sea maestros o doctores, al igual que el personal administrativo. Algunas palabras que yo quisiera darle a los integrantes de la Facultad de Pedagogía, que han sido parte, no nada más actualmente, sino desde los 39 años que tiene de historia, sería que creo que cumplen una muy gran labor en nuestra sociedad, creo que son parte fundamental y que podemos trascender todos para la educación de las personas. Durante la semana se realizaron diferentes actividades donde participaron directivos, profesores, estudiantes y egresados del plantel. En mi formación como pedagoga, creo que es sumamente importante tener un diálogo, establecer un diálogo entre pares, o sea, tener esa comunicación con el docente, con el alumno, con todo el personal administrativo para que se pueda llevar a cabo una buena formación. De igual manera, es un ámbito la comunicación que te abre las puertas para poder desarrollarte en diferentes ámbitos, entonces, en formación como pedagoga, creo que es de suma importancia el diálogo entre las comunidades, en el entorno que te desarrollas, y sobre todo, pues llevarlo a cabo en práctica de una manera coherente, precisa y directa, siendo respetuosamente. El día de hoy me llevo una grata experiencia aquí en la Facultad de Pedagogía. Yo en lo personal quedé súper contenta con este panel que se hizo acerca de cómo los estudiantes se sienten y cómo han experimentado pues todo esto, ¿no? La verdad, yo quedé súper encantada y creo que no nomás yo, sino que todos los estudiantes en general. De verdad, estoy muy orgullosa de cada uno de los estudiantes que participaron, al igual que, pues quiero agradecer al director y a los maestros que dieron ese espacio para poder hacer este panel. Considero que estos foros son muy importantes, sobre todo estos foros de estudiantes a estudiantes. Considero que son un espacio en donde podemos abrirnos tranquilamente, podemos recibir consejos y experiencias que hemos visto y vivido. Yo de cuarto semestre pude ver con estudiantes de semestres más altos las experiencias que han vivido, me he comunicado con ellos y me ha servido. De igual manera, a mí me gustaría ayudar a los estudiantes de segundo semestre y este me parece un espacio muy agradable para hacerlo. El panel se me hizo muy interesante ya que nos compartieron sus experiencias, también como el motivo de seguir en la carrera, es algo muy bonito ya que nos comparten las experiencias y así podemos nosotros seguir motivados y continuar aquí. La importancia de abrir esos espacios en la Facultad de Pedagogía tiene que ver con que el proyecto de vida y los conocimientos y los aprendizajes que están desarrollando los estudiantes los puedan llevar a cabo a partir de un emprendimiento, puedan abrir un poco o expandir un poco las necesidades y las problemáticas que hay, tanto sociales como contextuales y poderlas focalizar en una idea creativa, innovadora, que pueda generarles recursos económicos. Es parte de, aparte que nuestra dirección tiene el objetivo de fomentar la cultura de innovación y emprendimiento y la innovación está en todo, la innovación es parte de nuestra cultura y la innovación es lo que nos va a generar todas estas soluciones a problemáticas.